¿Qué significan las palabras Iglesia, Católica, Apostólica y Romana? Iglesia es la Asamblea de los Fieles. Católica es su área de misión, todos los pueblos y naciones. Apostólica es su tradición, desde los tiempos de las primeras comunidades cristianas transmitida de generación en generación por los sucesores de los apóstoles. Y Romana es su sede. El sucesor de Pedro, actualmente el Papa Francisco, punto de unidad y comunión de los fieles, es el obispo de la diócesis de Roma. Yo soy el padre Luis Clever Cardoso, misionero este matino. Este es el programa Chat con el Padre.